Hola gente, bienvenidos una vez más a Avatar Seguimos aquí en Pandora A ver, en el capítulo pasado me di una estroca Porque hay muchas cosas del tutorial que no pude leer Porque a la misma vez que me ponían el tutorial me estaba hablando un personaje de la historia Y me perdía muchas cosas O estaba viendo, me acuerdo que salía el mundo abierto Me pusieron un cartel ni lo leí o lo leí por leer Y hay cosas que no entendí Después editando ya logré entender varias cosas Como importante la barra de comida A ver si sale aquí, ahí Está la barra de vida Y abajo hay otra barrita que es la barra Ahí está, la barra del hambre Cuando esa barra del hambre se vacía Lo que quiere decir es que si nos quitan salud no vamos a regenerar salud Así que es bien importante la comida, ¿eh? Y nada, ahora que nos toca Habla con Prilla Está en la base de la resistencia Así que nada, vamos allá Llegamos Mira lo que hay ahí ¿Cómo se llama? Ica Ica Es algo con K, ¿eh? Ica, Ica Algo de eso Había uno volando ahí, ¿eh? Uf, ¿te imaginas que hoy lo tengamos? Llegamos, chicos Hay que hablar con Prilla Prilla Llegué Prilla, ¿cómo está la cosa? Ah, Prilla, mira quién es La que nos recibió con tremenda alegría Fí-ja-te Es el... Monitorizamos los niveles de calidad del aire en la frontera occidental Aquí y en los laboratorios de campaña Han mejorado mucho desde que acabasteis con la excavación Hemos investigado y combatido los efectos Haciendo retroceder a la RDA Perfecto ¿Y qué pinto es? Lo contrario, se van a cargar esto Como pasó en casa ¿En la Tierra? Alma nos lo enseñó ¿Os contó toda la historia? Está... Bueno Está perdida Se está muriendo Porque no luchamos por ella cuando pudimos Así que ahora luchamos por vuestro hogar Haremos que no se repita la historia O sea, que la Tierra Ok, entonces Sigue mejorando la calidad del aire en la frontera occidental Acaba las instalaciones Ok, hay que hacer una misión Acaba con las instalaciones y puestos de la RDA Para reducir la contaminación Puedes consultar el progreso de la calidad del aire En la base de resistencia Y en los laboratorios de campaña Wow, será aquí, ¿no? Monitor de contaminación Este monitor indica en tiempo real De qué forma afecta la contaminación de la RDA A la calidad del aire Si hay que acabar con la contaminación, chicos A ver Pero ustedes pueden salir del medio Muy contaminada Bueno, vámonos entonces Aquí está Me van a dar una... Un fusil, ¿no? Sé lo que se siente Siendo el último superviviente de tu pueblo Los humanos Son como sus armas Han venido a causar dolor Estos humanos fueron de la RDA No pienso dejar que lo olviden fácilmente Ahora son nuestros aliados Sí Pero esta no es su guerra Ellos luchan por el fantasma de su mundo Pero nosotros luchamos por nuestro hogar Al final Mercer consiguió lo que quería Convertirnos en soldados Tú no eres lo que han hecho de ti Tú eres Na'vi Aprenderás lo que significa Ahí, ahí, enséñame Empieza con esto Lo hice para ti ¿Un collar de canciones? Como el de mi madre ¿Qué vendió? Todos los Na'vi la llevan Para que el mundo vea tu periplo vital Para que tú lo recuerdes El suyo tenía más cuentas Cada cuenta representa un momento importante De quien la lleva Tiene una cuenta en recuerdo De tus primeros pasos Hacia la libertad Añade otras Con cada nuevo recuerdo Cada una será una canción en tu corazón Espero conseguirlo Rinela quiere intentarlo Quiere saber qué significa ser Sarentu Pero en la Tarsiu Nor parecía confuso Disgustado A1 nos enseña lo que somos Y lo que podemos llegar a ser Pero también nos recuerda lo que perdimos Para tu pueblo Es una carga muy pesada Chicos La salida trasera No está tan expuesta Fíjense en lo que tienen en pecho Lo vieron, ¿no? Miren Todos esos son Creo yo, ¿no? Son las medallas Las chapas De soldados de la RDA, ¿no? Que él ha matado Y se los pone de collar Creo yo, ¿no? Que no puedo ver más de cerca Pero me da toda esa impresión, ¿eh? ¿Puedo hablar con él de nuevo? Ah, que este es el Kevin de la Zamba Este es algo 42 de daño No tiene suficiente lista De servicio de la RDA Necesitas dos Ok, esto es más para adelante Más para adelante Y esto de los diseños, ¿qué? Algo, largo, luminoso Esto debe ser lindísimo, ¿no? Me di cuenta también editando Hay diseños que son los que vas A la mesa de crafteo Y te craftea Yo tengo como dos diseños ya Que no sé dónde los saqué Pero en la mesa de crafteo Lo puedo craftear Lo que no tenía los materiales Necesitaría cualquier rama Y cualquier fibra vegetal No se ve difícil el crafteo En principio Bien, bien Deja ver ¿Cómo es que tú te llamas, bro? Que se me olvida Solek, nos vemos Mira, esta gente también vende En armas Pero todo es carísimo Esto es más para adelante Yo estoy chismeando, ¿eh? La parte que hace daño Mira la mesa de crafteo Que la vimos en el capítulo pasado Mira, me puedo fabricar esta, ¿eh? Lo tengo Me da más dos de sigilo Este musgo Bro, yo voy a craftear A ver qué pasa Fabricar Según el material Según el material Será La habilidad que tiene la prenda O algo Este me da más dos de sigilo ¿Ok? Mira, y al arco le puedo poner esto Que me da puntería firme Aumenta la velocidad de movimiento Apuntando Se lo pongo también, ¿eh? Y lo fabrico Let's go Equipar de una, ¿no? Y vamos subiendo de nivel Según lo que vamos crafteando Lo que nos vamos equipando, ¿no? Ya tengo tres arcos Me da que vamos a tener Una cantidad de arco Mira El que me crafteé Mira, 30 de salud Así que lo equipamos Mira cómo subí Casi Casi al cuatro, ¿eh? Oh, y le puedo poner modificaciones A esta prenda Claro, según la rareza de la prenda Le puedes poner modificaciones Por ejemplo A esta le puedo poner Una correa Que me da daño de animales Y energía Pues se la ponemos, ¿eh? Que no hay más nada Ahora sí nos vamos Ok Esta es la misión Que tenemos que hacer ahora La conversión Hay que buscar a Nor ¿Cuál es Nor? Nor es uno de los que vino conmigo Que eso En muchos personajes De repente Es difícil, ¿eh? Nor, ¿dónde estás? Qué lindo, bro Averigua Que dos pistas Van juntas Y agrúpalas Por pareja Usa tu sentido, Navi Yo leo lento Me lo quito muy rápido Ok Me imagino que hay que rastrear ¿Qué es esto? Vaina de vena reventada ¿Y esto para qué sirve? ¿Qué más hay por aquí? ¿Estamos investigando esto? ¿Vincular pistas? Nor habrá pasado por aquí Ok Vale, piensa Nor salió de la base Sin duda pasó por aquí La vaina de vena reventó La rozaría al pasar Ah Eso es Puedo rastrearlo Esto es la que tiene la bola Betty Cuando Nor pasó Reventó Ah, mira Y ahora dejó como Qué sé yo La peste que tiene Y vamos rastreando La pestecita esta vez Nor Te vuelo No te bañas hace día, amigo Mira ¿Me oyes? En el camino Estaba buscando a Nor por los acantilados Pero le he perdido el rastro Parece que ha cruzado un río No puede andar muy lejos Quizá ha salido un rato a explorar Ah, por aquí arriba Se fue por aquí arriba Mejor sigo trepando Vamos por aquí Nor se fue por aquí fijo, ¿eh? De noche esto es una locura, ¿eh? De bonito ¿Qué es esto? Mira Una cosita aquí que me encontré aquí De gratis, ¿eh? Es posible que haya trepado Por los acantilados Que hay junto a las cataratas Bueno, yo trepé Ahora, ¿por dónde habrá cogido? Para acá Vamos a seguir el camino A ver, gente Es posible que Nor haya venido por aquí ¿Y esto qué es? ¿Y si es su brú? ¿Lo puedo recoger o algo? No Estoy sintiendo un bicho Estará Nor en problema Vamos a comer Debería guardar la comida Para los momentos duros ¿Sabes? Los momentos que puedo perder vida Mira Está por aquí Está por aquí No puedes escapar de mí, Nor Siento tu aliento Siento tu pestonga De no bañarte Un Ikran Es Ikran, ¿no? Ikran, ¿eh? Oye, Solek ¿Estás ahí? Creo que Nor está cerca Tal vez podrías hablar con él Sobre tu clan Sobre lo que se siente ¿Solek? Alma y yo Estamos intentando contactar Con otro acampamento Sin resultado Pareces preocupado La gente del cielo Sigue avanzando ¿Por aquí? ¿Crees que los encontraron? Solek Por esta cuerda No creo que pueda cruzar, ¿no? El tipo está aquí arriba, ¿eh? Oh, por aquí Por aquí Let's go No, por la cuerda esa No puede subir No, vino por aquí Por aquí vino Por aquí vino Subimos aquí Qué bonito todo, ¿eh? Muchos rosas Muchos azules Es como todo neón, ¿no? De estas maticas Que se iluminan en la oscuridad Sí, qué bonito, ¿eh? Si esto existiera Esto estuviera lleno de gente Para tirarse una foto Para Instagram Poco a poco Nos iremos acostumbrando a juegos Y tú vas a ver Después que rápido Hacemos las cosas Que fluidez para jugar Siempre es así Poco a poco Ok Por aquí hay que cruzar Me gusta Y Nora está para allá, ¿no? Nora está aquí Me da que hay que coger Por aquí, la verdad Ahí está Por aquí seguro Vamos por aquí Pim, pam Bum Bang Y tum Bro Yo creo que voy a coger El ikran ese aquí ahora, chicos No lo puedo creer Me da algo, ¿eh? Me da algo, hermano De las que se cierran Tuk, tuk, tuk Tuk, tuk Qué rico, bro Tuk, 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 tuk No me he encontrado nada Para recolectar O no lo he visto Es que es tan tupido La vegetación De tantos coloritos Y tal Que Que a lo mejor hay algo Oh Este era el prólogo Que a lo mejor hay algo Que tú tienes que Recolectar o algo Y no lo ves Estas palmas, bro Yo quiero esas palmas Aquí en mi casa La música Me encantan las mujeres Así cantando, ¿sí? Hola Mira Mira El ikran No te vayas, amigo Tú eres mío ¿Cómo le ponemos, chicos? Espérame Dios Vamos Qué emoción Bro, volar por este mundo Tiene que ser una locura, ¿no? Ok Mira para allá Otro planeta ahí Dios Ok, ok, ok Tienes que acostumbrarte También a saber Tú sabes que los juegos Te ponen como pistas De parkour De dónde ir De caminito Tienes como que aprendértelo En este juego Porque ya te digo Tiene tantos detalles Tantos colores Que es difícil Perderse ¿Aquí está Nor? Ver el prólogo aquí No, no es así, ¿eh? Me salió algo más árabe, pero Ese soy yo No, ese es Nor Ese es Nor Porque yo no tengo ese pantalón Ese es Nor ¿Qué dirán los ancestros De nosotros? ¿Nos compadecerán? ¿Les entristecerá Ver lo que somos? Seguimos siendo Sarendu Taylan apenas habla Nuestro idioma Él Siempre ha preferido Las palabras humanas Alma dice que Ya nos adaptaremos Alma no es nadie El Nor Está un poco Está un poco estresado ¿Por qué ha vuelto La RDA? Querían sacar más De Panora Como siempre Pues habrá que luchar Sí Eso es lo que Harry Hubiese querido Dios La RDA Está acabando Hermano Es verdad que los seres humanos Pero ¿por qué hacen eso? Yo en las películas Sufrí tanto lo que hacía Alma tiene un problema En el campamento Oeste Han herido a alguien Ya estoy Menos mal Más efectivos De la RDA Van Baraya En la película 2 Me acuerdo Que hay una escena Súper triste Hermano Una ballena Súper noble Vete Yo iré a por Rinella Y los humanos Divirtiéndose Para matarla Era una cosa Por diversión Ya no le hacía Ni falta Bueno Tenía algo Súper valioso En el cerebro Un líquido Que le sacaba Una cosa Pero una cosa Es cazar Por necesidad Porque tienes hambre Y otra cosa Era ya por diversión Ellos se divertían Matándola ¿Saben lo que les digo? Era una cosa ¿Cómo? Tiempo restante 6 minutos ¿Para dónde? Me perdí Es que estoy conversando Bro Espérate Esto lo arregla todo Por aquí No No, 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 no Como bajo Para atrás No tiene que haber Otro camino ¿No? Por aquí Espérate Voy para allá Pría Dios Me estoy tirando Pero No quiero matarme Resfalamos aquí Dios Bien Seguimos Por aquí ¿Me puedo bajar? ¿Hay una bajada? Sí ¿Para dónde era? Para allá Hay que seguir bajando Por aquí Ok, tenemos tiempo Creo, ¿eh? Aquí hay una bajada Let's go Buf Aquí están esta gente Que no me los quiero tropezar Estos caballos Creo que los podemos montar después Por lo menos en el trailer Me hace pensar que sí O se ve Creo que se ve una foto O un video Un video, ¿no? Montado arriba esos caballos Por aquí estamos cerca, ¿eh? Tengo flecha Ok, a ver Tengo foot de flecha Bien Ok, todavía nos falta Buf Aquí hay dos Bicharracos grandes de estos Que ya vieron Quedan durísimos, ¿eh? Vamos para el agua Hasta que me vean No sé si por ahí Por esa cascada puedo subir Están atacando Sigue el humo De las agujas elevadas Pues yo fui por donde No sé Es aquí Es aquí Llegamos, ¿eh? Bro, pero aquí están los perros Estos No quiero matar perros Déjenme 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 tranquilo Vamos Creo que tocó una mata Que me dio velocidad Ala, wow Por allá Están cayendo rayos O son bombas Son bombas Corre Estos son rayos, hermano Qué locura Oye, ¿es aquí? Dime que es aquí Yo creo que es aquí, ¿eh? Llegué, llegué Venga Vamos ¿Qué pasó, Oro? Mierda ¿Han encontrado este sitio? No está en ninguna de sus rutas Nos están buscando Vale Te pondrás bien ¿Me oyes? Escúchame Te pondrás bien Toma ¿Has visto uno de estos? No ¿Qué es eso? Ya verás Es fácil Una cosa nueva nos dieron, ¿eh? Pronto llegarán más Tengo que estabilizarla No tardes mucho Hay una refinería adelante Voy a traer a la RDA hacia ella Que no se acerquen a Alma y Jair Sé que puedes hacerlo No tardaré Que no se acerquen O sea, tengo que proteger esto aquí Pero espérate ¿Qué es esto? Onda de fuste ¿Cómo? ¿Dónde? Hermano, pero dame un tutorial de esto Un tirapiedra No, esto es un lanzagranada Una onda de fuste Para tener trampas estratégicas Y obtener ventaja Ah, sí ¿Cómo funciona esto? ¿Será que tengo que tirarle ahí? Hay munición para la onda En el tejado de la cámara Sé que le darás un poco Ok, ok A ver ¿Cómo se usa esto? Ok, a este Ok, estos son trampas, ¿no? Según lo que me entendí Son trampas Voy tirando las granaditas Estas ahí Momento de acto Momento es Creo que se murieron o qué Tenemos cajita aquí Bro, me pongo el peto ya, ¿eh? Me pongo el pecho este 17 No, no Este que me crafteé es mucho mejor, ¿eh? Este me da más salud Lo que este tiene más daño Pero me quedo con el que tengo, ¿eh? Llegaron más Son muchos Si tuviera más munición de esto Del tirapiedra, ¿eh? Dios Muerto Son muchos, bro Yo creo que hay que aguantar, ¿eh? Necesito refuerzos Muerto ¿Ve? No se me regenera la vida ahora ¿Muestro? ¿Muestro? Ok Es que crafteé flecha Esta flecha explota, creo Es flecha granada Vamos a probarla, ¿eh? Dios La flecha granada Espérate que por aquí vienen, ¿eh? Oh, oh Bro, 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 bro No puedo curarme A ver, a ver Tengo algo para comer aquí Cómete esto Bien Mira, ya me empieza a regenerar vida Si no Estaba muerto, ¿eh? ¿Esto está muerto? Ok Hay dos más por ahí, ¿eh? Let's go Muerto Muerto, bro Muerto Ay Mira esto Seguro aquí Muerto Bien Hay cajitas aquí, ¿eh? Cogemos esto Necesito cajita A ver si me da algo, ¿eh? Comido Mira esta Granadas Ok, ¿y ahora? Consigue suministro médico Se encuentra al este Es para allá Let's go Vámonos ¿Estas matas no son las que curan? No me he aprendido todavía una mata Debe ser ahí, ¿no? Sí, ahí mismo Oh, hay gente aquí Cuidado, ¿eh? Y es por tiempo Muerto este Chaco, me dicen Jarete el azul El temible Me vieron, bro Hola Es aquí, ¿no? Dámelo todo Alma Encontré los suministros Enseguida vuelvo Esto Esto es un rifle Esto es una escopeta, ¿no? A ver Espérate, espérate, espérate Rifle de asalto, hermano Espérate Espérate, espérate A ver El rifle me lo voy a equipar aquí Y la lanzagranada esta que me dieron Me la equivoqué Ah, no puedo Esto hay que desbloquearlo Pues me quito la escopeta, ¿no? Vámonos Dios Llegué Ese gente El amigo de nosotros, ¿no? Vino un igrandeso Vámonos Hay que llevar los suministros No hay más naki, por cierto Ah, no, no es él Explosivos listos Con eso distraeremos al resto El campamento tiene que estar despejado No es Soul Lake Es una navi Guau Ya quiero saber quién es Mira, estas matas Son las que yo creo que Si tú le pasas por arriba Corres más rápido, ¿eh? Bueno, la verdad, no Ahorita me dio la sensación A lo mejor no era esta, ¿eh? Estoy medio loco Aquí Eh, ábreme la puerta Eh, ¿no me van a abrir la puerta? ¿Ese está muerto? ¿Cómo puede moverse? ¿Se tiene? ¿Dónde me va a abrir? ¡Difarad! ¡He establecido contacto! ¡Rejuego! ¡Recortar distancias! ¡Hula! Ese está muerto Ese 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 está muerto Cuidado, nos tapamos aquí Muerto ese Oh, que aquí está la puerta La puerta está abajo Ok, ok Bien hecho, chicos El rifle no tiene para apuntar A lo mejor después Se le pone una mirilla o algo Pero ahora Nunca había visto tantas por aquí Los juguetes favoritos de Mercer Siempre ha sido veloz Siento que lucharas a solas Tuve ayuda Solek los distrajo ¿Y viste a ese navi? Los Hikrán Son feroces Y protegen con ahínco A sus jinetes Los Hikrán Un escorpión de la RDA No es rival para ellos ¡Ahí está! ¡Yo quiero a uno en mano! Un caminante de sueños Y un humano Contra la gente del cielo Qué valientes Ha sido increíble ¿Cómo te cargaste ese trasto? Gracias Espera Esta va a ser mi novia Tienes la marca Eres Sarenthu ¡Dios! Me conoció Cuenta, cuentos Soy del clan Sarenthu Sí Portadores de paz Mírame Mi padre dijo Que tu clan se extinguió Que íbamos muertos El alma de los Sarenthu No es una presa fácil Sabía que encontraría La resistencia Pero Los Sarenthu Soy Etua Ságik De los Aranhe Conocí a tu Así se saludan, ¿no? Lo siento Nuestro hogar sufre La gente del cielo Se envalentona Y la tierra Se debilita Aún así Me gusta El doblaje De este personaje El árbol, madre No somos guerreros Pero estamos en guerra Aún hay que persuadir A mi padre Pero él conocía Los Sarenthu Te escuchará Ojalá He notado Que hay varios Porque Hay que llevarlos de vuelta Y los demás Tienen que saber Lo que ha pasado Claro Os ayudaré Con los heridos Mi árbol, madre No queda muy lejos De aquí O sea, el acento Es lo que me gusta Diles que te envío yo No todos son de mi opinión Así que no les cuentes Mi papel En esto Que tu espíritu salade Etungua se llama Etungua A ver El otro amigo Nosotros Es que el nombre Los nombres son muy complicados Para aprendérselos El otro amigo Nosotros Bueno El otro El guerrero Que nos está ayudando Que se yo Tiene un acento También Diferente Parece que depende Del clan Tienen algún acento O algo Pintura corporal Tienes punto de habilidad Espérate Espérate Que me han dado Muchas cosas De repente A ver gente Porque me han dado Muchas cosas Mira Tengo modificadores Vaya gallo Modificadores Para el taparrao Este me da Más 6% Bueno 6% De daño De la RDA Resistencia elemental Me voy a poner este Para hacerle daño A la RDA Que son los enemigos Clave aquí Mira Tengo esto Esto es como una skin ¿No? Una skin Bien Bien Mira que pintona Tenemos ya chicos Mira que pintona Tenemos ya Mira una skin También para pistola Yo creo que esto Es por la compra de juego Vamos a ponernos Que ya que tengo un punto Vamos a ponernos Que aumentar la salud Esta rama De supervivencia Es útil Y la de sigilo Que es la que me gusta Voy a ponerme esto No hace ruido Al moverte Ni al correr Ay no puedo Me falta un punto Voy a guardar punto Ok Próxima misión Encuentra el árbol madre De los aranaches Que está por allá Tengo que ir por el camino Tratando de buscar chicos Cosa para comer Pero es que como no las conozco A veces están ahí Y esto Oh mira Si te acercas Te dan munición Muy buena esa No puedo apuntar Esto es lo máximo A lo mejor después Si le ponemos una mira Sí Bueno Yo voy a ir recolectando Cositas en lo que vamos Para la misión Pero se los ahorro Ah esta es la que te da Lo de correr Esta azul Mira Ve como tengo un aura azul Ahora mira Corre rapidísimo ahora Nice Es bueno saber eso Bro Mira que lindo Está esta parte aquí Es Es demasiado hermoso Esta parte Que lindo Vamos a cruzar por ahí Mira Estas son las que te dan velocidad Dame velocidad Y cruzamos esto A toda velocidad Let's go Cuidado Dios Espectacular Mira esto Campamento Floritura tejida Que lindo el campamento este Eh Amigos No será un sarentu ¿No? Sí Soy un sarentu ¿Qué pasa? Mira la marca ¿Qué marca tendré? Que yo ni sé Qué marca es Esta gente chismea Alante de mí Estoy parado Alante de ellos Están en el chisme No será un sarentu Mira la marca Cero discreción Discreción a esta gente ¿Y esto? ¿Me lo puedo llevar o qué? ¿Esto qué parece amigos? Bien Un sombrero ¿No? A ver Yo creo que con las cosas que cogí Me puedo cocinar algo ¿No? Aquí Esto es una cocina Cocinar Eh ¿Qué me puedo hacer aquí? Si pongo esto con esto Cocinar Esto es como el cerdo un poquito ¿Eh? Que tú ponías par de cosas random Y te salía bien o te salía mal Supongo ¿No? ¿Ya? Buah Se me quedó Buena Sí Esto es comer cerda Saludable ocho minutos Pues vamos a hacer unos cuantos Es más Me voy a comer esta Siete minutos Y voy a cocinar las demás ¿Eh? A mí esta parte de juego De cocinar de algo Me gusta chicos Es como prepararte Cuando vas a salir Tener todas las cositas preparadas Nos llevamos unas cuantas comidas Perfecto La voy a añadir a mi favorita De receta Me puedo cocinar dos más Renta Pero muchísimo Muchísimo a cocinar Que comente la fruta sola Pero mucho 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 más Ok listo Ya no tengo más nada para cocinar Y ahora si voy aquí Mira cuántos platicos tengo cocinado ya Se los dije que iba a cocinar muy rico En realidad yo no tenía que venir aquí ¿Eh? Yo tengo que seguir para allá Pasé por aquí Vi esto Y se los quería enseñar Porque está lindísimo ¿No? Seguimos Miren esto chicos Es ahí donde tenemos que ir a este árbol Miren que locura Miren esto también Qué color más lindo tienen No Esto a nivel de colores Y todo Es de verdad Una fantasía increíble esto Este árbol parece de escama Qué locura Yo estoy aquí como loco ¿Eh? Y hay alguno que depende Si es de día Sale mejor Algunas sed de noche Te dan bonificación Una locura esto Árbol madre Llegamos Qué lindo bro Qué locura hermano Qué locura esto Guau Imaginas Ver esto alante de ti Debe ser Yo creo que te desmayas Te desmayas Ahí el momento Aquí viven ¿Hola? ¿Hola? Soy Jarete El azul Hola Soy Jarete El azul Tú Forastero Nunca he visto A los de tu estirpe ¿Qué clan eres? Vaya pinta Tierra Etua me ha invitado Para que vea A su padre ¿Qué tienes en la cara? Es la marca De los aren'tu Exacto Este sabe Aunque los aren'tu Que conocíamos No desafiaban A agua con basura De la gente Lo único que sé Es que nos secuestraron De niños Rofaron muchas otras cosas Llevas tiempo ausente Y eres joven La gente del cielo Ha moldeado tu espíritu O aún recuerdas Las costumbres De tu clan Quita Aparta eso Esos ojos Mirada de los aren'tu Pero más intensa El arfol madre De la refugia Está bonita Eso Mayantu Mayantu Acogeré al sarentu El pobre Nos hace nada De nuestras costumbres Ve Hablaremos más tarde Kanat Esta se llama Kanat Yo quiero una capa Sí Yo quiero una capa Te sigo ¿Cómo tú te llamas? Hay que hablar más Con el padre De Etua Sobre la resistencia Después Mayantu Es nuestro Olo Eitan El líder del clan Vamos a lavarte Un poco Con esas pintas Espantarías Hasta un Antsic Mira la cua Viven dentro El árbol ¿Qué dijo? ¿Que me iba a bañar? Solo traen Proflemas Y a Kanat No le gustan Los problemas Déjame pasearte Un poco Para que te vean A ver A esta casa Tú le pones internet Y es la mejor casa del mundo Hace mucho Que no tenemos Un sarentu Entre nosotros Mira esto Que lindo Los tuyos Eran bastante Entretenidos La verdad Una vez Nos contaron Una historia Sofre los extraños Rituales De apareamiento Del zacru gigante Puede llevar Días Pero Ya Hablaremos De eso Nuestro gran Arfol Tiene muchas historias Ha vivido Muchas filas Ha acogido A tus ancestros Antes que a ti Y ningún Sarentu Se ha podido Resistir A la danza De los colores Son muy coloridos Estas gente Ven a ver A mis tejedores Esta gente Me da gan más duro Coranu Querida Enséñanos algo Nuevo Una seda Maravillosa ¿Verdad? No es tan Refusta Como antes De que se Cerrasen Las flores De los Kinglor Pero aún así No hay otra Mejor Es más Recia Que la lana De zacru Te lo garantizo Y mira Que a los Ceswa Les gusta Lardear Coranu Es una tejedora Excepcional Te ayudará Sin pensarlo Con lo que Necesites Si por favor Haz que me distraiga Mira esta Que bonita Esta va a ser Mi novia A ver A ver Coranu Que tú tienes Aquí A ver Mira Esto lo consigo Yo no te lo voy a comprar Lo siento Es que yo no tengo un kilo Mira Tienen zapato Bro Son tobilleras Otra salla Modificadores 10% De favor De favor Del clan Resistencia elemental Y resistencia elemental Aumenta la capacidad De munición especial Pero igual no puedo No tiene suficiente Favor de los clanes Debe ser con esto Que está a la derecha En círculo este ¿No? Son los favores Supongo Diseños épicos Chicos Estos son morados Ya eh ¿Lo puedo recibir? Lo recibo con mucho amor Y cariño Estas recetas Mira 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 Me dieron Receta de ropa Morada Bro Ahora Para craftearme Supongo que tengo Que ir a la mesa De crafteo ¿No? Es el momento De la belleza Y el arte Y hablando Del tema Oh Oh no Esto es para casar Mira otra cocina Aquí Relun Por fin Has decidido Deleitarme Con tu presencia Aquí Y con un Sarentú Nada menos Emocionante ¿Verdad? Otra alma Perdida La que guiar Por las escabrosas Sendas de la vida Te aguarda A la perfección Aquí es tu teoría El seguro Ahora de cocina Pero ya aprendí Creo que sigues Enfadado Si eres listo No dejarás Que esta Te llene La cabeza De sedas Y tintes El alma De los Aranaje Está en el sabor Ahí Ven Relun Es muy Quisquilloso Pero es el mejor ¿Qué estás buscando? Infliges Un 35 Más de daño A la fauna O sea Hay platos Que te chetan En una pila de cosas Ok Venga Vete Vete Relun Es muy Quisquilloso Pero es el mejor Cocinero Y los Y aquí Mi querida Amiga Kitangi Nefica ¿Y has acogido Alzar En tu seno? Por necesidad Imagino Fíjate En esta ropa Lamentable Esa ropa Me la he crafteo ¿Eh? Como un capullo Hermitaño Te falta la gracia De tus ancestros Ellos Afían Festirse Ya me he acostumbrado A ir así Pues a partir De ahora Vas a brillar Rifalizarás Con los colores De la selva Mayauntú Nuestra seda Te sentará Fien Está reforzada Con piel De fufilope Lo que citará Que alguna criatura Te defore O al menos No le resultará fácil Esa risa ¿Bufilope? ¿Se hace rastrear? Me ha ido bien Por ahora ¿Bien? ¿Y qué quiere decir Bien? ¿Progresas bien? ¿O solo te limitas A sobrevivir? A sobrevivir Y tú está de caza Seguro que será Un gran guía Desde luego Si lo encuentras Hay un campamento Cerca del agua Y tú Estará ahí Pero no le fastidies La caza No le hará Ninguna gracia ¿Tutorial de caza Seguro? No he cazado Nada hasta ahora En el juego Una caza respetuosa Le hará fe A Kanat Que recuerdas Nuestras costumbres Yo me acuerdo Que en la película Cuando ellos cazaban Que mataba a un animal Tenían que hacer unos rezos Porque ellos sufren eso Lo hacen Porque lo necesitan Para lo que sea Sea porque el animal Lo tocó Y es tú o yo Y lo tiene que matar Para defenderse Pero después Le hacen como Un rezo Una cosa Un canto No me acuerdo bien La bendición de Iwa Nueva misión Busca Euto El cazador Euto está en el campamento De reposo del cazador Está al suroeste Del árbol madre O sea Vaya Hola ¿Qué tal? Solek He llegado hasta Los Aranaje Tenías razón Pero una tal Nefica Me ha dejado entrar Piensa que puedo Impresionar a Katnat Si le demuestro Mi habilidad para cazar Ah Tendría que hacerte Enseñado antes Tranquilo Nefica dice que Eitu Uno de sus cazadores Puede enseñarme Ten cuidado No tienes que demostrarles nada Sí, sí, sí Vamos a aprender a cazar Y vamos a demostrarle Que somos buenos cazadores La casa te debe dar Seguro buenos materiales Para craftear Es para allá La casa te tiene que dar Buenos materiales Para craftear Y para mejorar Cositas seguro Ya me estoy sintiendo Con el juego Un poco más relajado Porque el primer día Estaba súper atormentado De tantas cosas Reposo del cazador Aquí está el campamento Que me había dicho Donde estaba el tipo este ¿Podría ser Eitu? Está aquí Ménalo aquí Hola Eutu O Eitu Oh, mira Casó a este ¿Y esto qué cosa, Ebro? Esta gente tiene una fantasía Eutu Eutu Eitu Tu ikran es preciosa Para Zomi No hay vientos muy fuertes Ni desafíos insalvables Cazamos con el corazón En armonía Has venido a admirarnos No te culparía por ello Eutu No Yo Buscaba a Eitu Mi fama Ha llegado A otros clanes Incluso Extinguidos A ver Si lo adivino Te envía Nefica ¿No? Sí Quiere que te enseñe Qué aburrido Contarles historias De caza Y aventuras A los críos En el árbol Madre No las entenderían ¿Qué es el peligro Para quienes siempre Han vivido a salvo? Zomi y yo Volamos juntos Con el corazón palpitante Y los sentidos Enardecidos La adrenalina Nos hace fuertes Intrépidos Los mejores cazadores Yo Yo creo que ahora Si aprendemos a cazar Impresionamos al tipo este Y nos ganamos la confianza Esta gente Esta gente Nos va a ayudar A coger un ikra Nadie me enseñó a hacerlo Creo yo Nadie te enseñó ¿A qué se ha dedicado Tu pueblo Todos estos años? Esta gente nunca va al grano Te meten una muela Siempre por delante ¿Donde las presas Se ofrezcan voluntariamente? ¿Ves eso? Los jóvenes cazadores Siempre practican antes Ok Vamos a practicar Es como que te empiezan A dar una conversación De algo que no te importa O sea Algo tan No sé Es como alargar La conversación Ok Esto es darle aquí un tiro Y ya Más nada que eso ¿No? A ver Bro Es que soy muy bueno Con el arco Aparte me gusta Me gusta el arco Nada mal Al menos tu agradecimiento Tendrá motivo ¿Mi agradecimiento? ¿En serio? ¿A qué se ha dedicado Tu pueblo? ¿Qué clase de vida Has tenido? Es una larga historia Si quisiera oír Historias largas Estaría en casa Cuando cazas Arrebatas una vida Esto es lo que le estaba Hablando a usted Así que debes dar gracias A tu hermano O hermana Mientras vuelve Con la gran madre Te veo Tu espíritu Va con agua Y tu cuerpo Se queda Para formar Parte de la gente Gracias por estos dones Ok De esta forma Podrá ascender Con los ancestros Bien Tenlo en mente Y no desperdicies Los dones Que recibes Los dones Claro La piel La carne ¿Sabes qué hacer con ellas? Cocinar, ¿no? Ah Nefica te enseñará Vete No tengo que llevarte De la mano ¿Ya? ¿No me vas a enseñar A cazar o algo? Sal A casa de Bufilo Bufilopes Utiliza guía de casa Y el mapa Para emprender la búsqueda Busque rastro de olor A ver chicos Hay que estudiar Este es el Bufilo Aparece más habitualmente En el bioma De la arbolada de bambú En el bosque De King Lord Pero está feo No es por nada Pero está feo ¿Puedo tocarte? Perdón, perdón Perdón Solo quería acariciarte Oh, mira Aquí hay un rastro Ok Creo que si sigo este rastro Ahí está Esto es una Ok Ok Vamos a seguirlo Y nos debe llevar A un Bufilope Dice que a ellos Les gusta estar Cerca del agua Me gusta que no te pongan El punto Está aquí Sabe Que tengas que tú Que explorar un poquito Eso está bueno Oh Creo que son esos Creo que ahí hay Sí Ahí hay chicos Ahí hay El lío es Que me van a reventar Yo creo Ah, mire El punto Débil Ahí Tienen un escudo Brutal Él me lo dijo Él me lo dijo Que me iba a complicar La vida con el arco Ahí le di Bien, bien, bien Mate a uno Hay que darle En el punto débil Ok Recolectar Te veo Tu espíritu va con agua Y tu cuerpo se queda Para formar parte de la gente Así decían en la película Gracias por estos dones Bien Buena casa Esto Mira que clase viste bro Ya puedo volver con Con Nefica Ya puedo volver con Nefica Vamos allá Nefica Hemos casado gente Así que estamos listos Para impresionar a esta gente Y decirle Mira lo que hemos casado Ya estamos otra vez Sí Ya estamos Has venido a furlar Aquí estoy Nefica Mira lo que te trae Tengo algo de carne de la casa Nefica dijo que ¿Has mandado a este granuja A molestarme? Todo es absurdo Como siempre ¿Cómo? Eres el mejor cocinero Es un crío encantador Menuda honestidad Nefica Una de sus artimañas típicas Cree que con zalamarías Conseguirá cualquier cosa Pero este que le he hecho yo Venga ya Y arre funfuñarás luego Ahora pasemos a otras artes Más serias ¿Hay algún problema Con vuestro arbol madre? Nueva receta prendida Muñequera sencilla Que Tua dice que sufre Ah Los Kinglor Están inquietos Cuando sus flores Se cerraron Nosotros los mantufimos Pero Son demasiados Kana quiere Que Tua Vuelque sus esfuerzos En ellos Podría hacerla Pero creo que Esa niña Hace lo que puede Presta atención Kana Defería ver Que aún tienes Alguna afilidad Nafi Y a mí me gustaría Verlo también A ver Creo que aquí Esta gente Constribuyen Con cosas Vaya Como una tribu ¿No? Que Tú tiras aquí Que se yo Con el carne Las cosas que tú te vas encontrando Y vas colaborando Con el clan Las acciones beneficiosas Como completar misiones O derrotar a la RDA Aumentan Los favores De los clanes Y con esos favores Que podemos canjear Creo cosas ¿No? Porque me piden Como que no tengo favores A ver Si tiro De esto tengo mucho Si esto Esto se los puedo dar a ellos Contribuir con uno de estos A ver Pero no sube nada esto A ver Te voy a dar un bistec Bueno no sube Ya no te doy más nada Ya no te puedo estar dando Muchas cosas Porque usa la piel De esto Para fabricar Nuevo equipo Ok vamos a fabricar Esta es la mesa de crafteo A ver Porque tengo recetas nuevas aquí Esto ya lo sé Desbloquea diseños superiores Y exquisitos Para fabricar objetos Más potentes Aprende nuevos diseños Con los artesanos Completando misiones Y otras actividades Ahora mismo tengo diseños morados Ya eh Para obtener los mejores resultados Fabrica con los mejores materiales Ojo Los materiales contribuyen A diversas estadísticas Así como sus valores En función de la calidad O sea que tú te lo puedes craftear Con unos materiales malos Y no va a ser tan bueno La prenda A ver ¿Qué me puedo hacer? Aquí me puedo hacer Tengo esta que es morada Pero claro Me falta un diente Mira que bonita es la prenda No puedo Porque me falta un diente Ok No puedo craftearme nada No sé El brazo Esto sí Y esta es morada Vamos a tirar A ver Aquí te deja Por eso es que te dejan Escoger los materiales Con los que tú vas a fabricar Estos materiales son normales Así que da un poco igual Pero fabricamos 31 de salud Y me da tres cosas Ok Me lo voy a poner ya El guardaorazo ese A ver Es suprema 31 de salud Tenía uno de 12 Mejora muchísimo Ya que hicimos esto Ahora dice Habla con Kanat Que creo que es el líder Este es el que me tiene que dar La aprobación bro ¿Dónde está? ¿Dónde está él? Que lo voy a impresionar Oh está para allá Por aquí Kanat Kanat ¿Dónde tú estás? Estoy preocupada Y tú deberías estarlo ¿Qué lees que gana? Esto es lo mismo No lo es Una colis Dime Si una máquina voladora De la gente del cielo Cayese cerca de tu casa Y provocase un estropicio ¿Te preocuparías? Estoy aquí mismo Y te repito Que no hay que preocuparse Pero ¿Y si alguien resultase herido? Cuando vemos un peligro potencial ¿Qué hacemos? Decirnos ¿Esto será una misión secundaria ¿Vacu que te van a dar? Desde alguien somos nosotros Neyan ¿Sabemos por qué cayó Esa aeronave? No No lo sabemos Por eso aconsejaba A mi compañera exploradora Que no se involucreía Ni a nadie Eso te incluye Saren tú Tranquilízate Neyan Jamás se me ocurriría Poner tu vida en peligro Si esto seguro Va a ser una secundaria Me vendría bien Algo de ayuda Lo haría de buen grado Hay que probar Alguna secundaria A ver como están Ahí está Pero no vamos a hacerla ahora Vamos a concentrarnos A la principal Pero cuando estemos Por ahí secos O lo que sea Podemos hacerla A ver ¿Este tipo dónde está? Está aquí Cana Aquí está Cana Aquí está Cana Que se salió con la suya Ahora te pareces más Al osar en tú Que recordamos La pérdida de tu pueblo Nos aflige Apreciábamos su consejo Sabemos que no has venido A impartir su sabiduría La gente del cielo La resistencia a los combate Pero no pueden solos Para eso has venido Estás en el corazón De nuestro árbol madre Su afrazo es cálido Lo sienten Hasta quienes Se han descarriado Como tú ¿Quieres traer la guerra aquí? No La guerra la traen ellos Por favor Los harán ajenos Buscamos el conflicto Pero te van a venir Y te van a reventar el árbol ¿No nos provocas con tus ansias de lucha? ¿Recuerdas a tu familia? Un poco Mi madre Su sonrisa Su calidez ¿La viste morir? Te sonreía Para tranquilizarte Cuando el desamparo La consumía ¿Has visto la luz de Eibu Apagarse en un ser querido? En la primera parte De la película Revienta un apod Si que has dejado huella No es fácil Alterar a Kanat Ten cuidado Maiantu No pretendía enfadarlo Anímate Anda Sufe a la copa De nuestro árbol Nuestra ságica Fuelto ¿Quién? Reúnete con Etugua Esta es la muchacha Que nos ayudó la otra vez En el nido de Kinglor Ubicado en la parte superior Me va a ayudar Con un pájaro Por aquí se puede subir Esto va a estar muy bonito Mira uno ahí Ven Hola Que lindo Mira Wow Que lindo bro Vamos a ir subiendo Por aquí Wow Que cool el apod Como lo tienen Con unos túneles Y todo así Mira esto Esto está bien hecho Está bien bonito Te tiene otro acento La gente del cielo Los expulsaría ¿Es el único nido que queda? Sí Y se juntan tantos Kinglor Que el árbol se debilita Kinglor son las mariposas estas ¿Ves? La reina los cuida Los protege Nació sabiendo lo que hacer A liderar Sabe cuál es su lugar Mi madre decía Corazón firme Alas firmes Con ella estaban tranquilos Al Alba venía aquí Los atendía Y les cantaba Su amor bastaba Está bien No te hará daño ¿Qué es eso? Los Killers son pacíficos Pero no llevan bien Las amenazas De afilado a Guijón Atacan todos a una Dios Ahí hemos nuestro Guijón ¿Y tú? ¿Dónde estás? Tu padre pregunta por él ¿No ha vuelto? Espera No hace falta Podemos encontrarlo El pueblo quiere su tzajik aquí Y yo me ocupo de esto Déjame ir con ella Me has ayudado Y ahora yo te ayudaré Quédate donde se tenés Ah, esta era la que nos ayudó ¿Dónde pertenezco? ¿Qué dijo? ¿Dónde pertenezco? Verdad que sí, coño Verdad Si estoy diciendo Esta tiene un acento diferente Y no me di cuenta que era ella Que claro Todos son azules Como quiera que sea Te vas a confundir La bendición de Eigua Completada El cazador desaparecido ¿Es que está desaparecido ahora o qué? Habla con Befilu En el campamento Grandelair Campamento Está al este del lago ¿Me puedo tirar? No, eh Mentirado Bueno Bien Vamos por aquí Cerramos esto Sí, sí Para, para, sí Qué divertido Mira el árbol escama ahí Cierrense, cierrense Voy, voy, voy Voy, voy Pasando Este árbol Si no lo había visto En la película A lo mejor estaba Y se me pasó Lo que sea Pero no lo había visto Por lo menos No se me quedó grabado ¿Qué es eso, hermano? Podemos subir Por toda esa piedra ahí Por todo esto Loco Dios santo ¿Cuántos días Se falta para llegar ahí? Locura, ¿no? Mira las islas ahí Qué lindo Oye, con la comida Que comí la otra vez Me ha durado bastante La barra de comida El Grandelair Es aquí, yo creo, ¿eh? Esta es la que llevo corriendo Que seo Me están dando Una pila de misiones Es esta Sí, era esta Era Eutu En Casadón Muy diplomáticos Ojalá Algún día Quizá necesitemos Tu diplomacia No somos luchadores Y creo que esta fe Hemos ido demasiado lejos ¿Qué ha pasado? La gente del cielo Está cada vez más cerca Y nosotros Los rechazamos Solo somos tres Para que Casad Nos entere Nos suele ir bien Hasta nos gusta Volvemos a casa Y lo celebramos Pero esta fe Eutu no ha vuelto Me necesita Debo irme Podría ir contigo Estoy desandando el camino Sin un Ikran Está muy lejos Dame un Ikran Puedo buscar aquí Zomi y él Quizá estén más cerca De lo que crees Puede Fice en los pilares pétreos Que hay fajando la colina Al fondo del farranco Hay una cueva Prepara el equipo Antes de partir La gente del cielo Se mueve en manadas Y no olvides Usar las hojas grandes Para amortiguar la caída Ok Eso es nuevo Hojas grandes El refugio de Eutu Está al pie de la colina Y al norte El campamento Grande la era O sea El norte es Para allá Ah exacto Para allá Esas hojas grandes Parecen endebles Solo hay una forma De saberlo Pero que hojas grandes No sé que hojas grandes Está hablando él Yo creo que no hay daño Por caída aquí O hay muy poca Bien vámonos Ok es aquí abajo Me puedo tirar aquí ¿No? Casi no pierde vida Me puedo tirar Sin susto Vamos a ver la cueva Esa que hay Yo no sé Las hojas Que ellos decían azules ¿Serán esas? Estas hojas Amortiguan la caída Como en la película Que se van tirando De hoja en hoja A ver Ahí está Mira Bueno Más o menos A ver Vamos a comer Que como Mira como tengo comidita Me voy a echar esta Que esta me la cocino bien fácil Y me llena la barra completa La comida está rotísima aquí Uf Hay enemigos ahí Por eso Eutu no ha venido Ok Sigilo chicos Que ha sido eso Nada Uf Que sensible estás Pero si pudiera matar De uno a este Bien Muerto 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 Ya Han muerto chicos Han muerto Bien Cogemos balas No he usado Ni es que con el arco Yo creo que no voy a usar el fusil Bueno cuando hay mucha Mucha gente Mucha gente Si usaré el fusil Aquí tiene que estar la cueva Eutu Tiene pinta de ser aquí Oh mira Una empuñadura A ver A lo mejor era una receta Mírate que este arco es mejor Me voy a equipar este arco ya Averigua Que dos pistas van a juntar Ah Esto es lo de juntar las pistas Ok Aquí hay una fogata apagada ¿Y esto qué es? Igual tiene relación con Con la fogata No encaja Oh Tiene que ser que encaje No son cualquiera Cualquier pista Wow está interesante esto ¿No? De las pistas Ok Seguimos buscando A ver si hay otra pista Más interesante Oh aquí Esto Yo creo que no Tampoco Y tú se detuvo aquí Aquí está Algo o alguien Le interrumpió Y no pudo acabar de comer Ok O sea Hay que buscar De los punticos estos De las pistas Enlazar en pareja Esta La fogata Y esto Era una pareja Porque él estaba cocinando Y dejó parece que la comida aquí Entonces esto Me pregunto si Arco roto Arco roto con esto Un navi luchó contra la RDA Ahí está Les estaba superando Pero su arco se partió Y tuvo que huir Ok Y nos queda ahora esta Que es la cabeza del ikran O sea la máscara Oh esto La sangre Un ikran estuvo luchando aquí Aquí está El tocado se le rompió En el forcejeo Y salió como pudo Ok Completé Ok A seguir el olor Entonces Ahora debemos ver el rastro Es este rojo ¿No? O sea Aquí está El rastro por aquí Ok Por aquí podemos subir Pero ya yo lo estoy sintiendo Están por aquí yo creo Por aquí Vamos Deslizamos Dios Me encanta ir corriendo Y deslizarte Y esto va Como para acá Pues nos tiramos aquí Yo vuelto y vino para acá Bueno 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 Míralo allá Míralo allá Está volando Oh que este arco Da más duro bro Lo que se demora más En cargar este arco Y tienes nada más Diez flechas Pero es como un arco Como un arco muy heavy Vamos a probarlo un poquito Pero tiene pinta Que es para dar más de lejos Y tal ¿Dónde se metió? Está para allá ¿Seguimos? Uy como hay gente ahí bro Hay muchos eh Esta parte está contaminada Esa es ella ¿no? Me alegra No esto es tar Si no ayudo Las van a matar Ok hay que ayudar Creo que me gusta más El otro arco Ok este está muerto Momento de De rifle creo Nice Muerto ¿Por aquí? ¿Muerto? ¿Y este? ¿Asoma la cabeza? ¿Muerto? Let's go Espérate que viene Una nave Chicos Dios Uno más Bien muerto ¿Dónde se metió El igra Está aquí ¿Esto qué es? ¿Balas? ¿What? ¿Qué fue eso? Bien Hay que tirarle El ala El ala El ala El ala Al ala Al ala Ahí está Creo que Creo que el otro arco mejor O sea Más rápido Este quita más Pero O sea Este quita más Pero este Tira más rápido Tiene más flechas Y tal Esto es Tirar rápido Mira Coge cositas Aquí adentro Está el El cazador El tú El tú El tú Está aquí ¿No? Pero estoy tratando Bro Y tú Soy yo Tu pupilo De casa Dale Tú ¿Cómo me has Encontrado? Etúa me envía A ayudarte Has aprendido Alguna lección Sácame de aquí La puerta está Atascada Sí El lío es como Aguanta Intentaré repararla ¿Repararla? O Hora Hora de hackear algo ¿Eh? A ver Ok 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 Es aquí 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 Esto está Bueno ¿Eh? ¿Y ya? No creo Hay que ir arriba Hola Vengo a salvarlo A él ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vengo a salvar A tu amo Pero como salgo De este No quiero matarlo Ni nada ¿No? Ok Espérate Espérate A ver ¿Y si me quito el alma? A ver Vamos a quitarnos el alma Ah Ok Tranquila 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 Soy jarete Soy jarete El azul El temible Ok Tranquilita Bien Ok Ya sé cómo acercarme Chicos Esto está bueno Ok Es que me gusta Porque Es que la temática Me gusta mucho Eso influye mucho En mí en un juego Reparán Ahí No importa A este no le coge la corriente Espérate Cálmate Mira Aquí hay que hacer Minijuego Todo esto ¡Bum! Y ahora podemos Hackear aquí ¿No? Ok Ok Ahí estamos ¡Ey tú! Eres libre amigo Ahora consigue un Consígame un Icrán Venga ¡Ey tú! ¡Ey tú! Pero él dice ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Al suelo! Vámonos Quedamos trancados También nosotros Bro ¿Dónde creo ¿En mano? ¡Esta ave es una trampa! Lo siento Solo intentaba sacarte Mi Icrán Zomi está Sigue luchando Me ayudó a repeler A la RDA La gente del cielo Nos separó Me arrinconaron Oía como le disparaban Y se reían De su agonía Cazan sin necesidad Haceme más ¡Sabiamos antes De que vengan más! ¡Oh! ¡Oh! Debo ir con ella Lo sé Ok He probado Con esas cosas metálicas Pero no se abren A ver Voy a hackear Tú no sabes esto, bro Mira Esto Claro Es que aquí no puedo hackear Ahora Voy para acá ¡Fuego! ¡Atrás! ¡Maldita sea! ¡Solo necesito abrir las puertas! Ok Ahora hackeamos aquí Fácil Yo me imagino Que estos minijuegos Se van a poner Súper difícil Mira Aquí hay que coger una llave Y ahora venimos por aquí ¡Ra, ra! Cruzamos Y listo Esto se va a ir complicando Seguramente bastante ¡Largémonos! ¿Por dónde? Por aquí ¡Vámonos! Nos quedamos Chicos Yo no tengo Hame de saltar No tengo ningún ¡Nos quedamos trancados! Me reventé ¡Qué lindo, ¿no? Chicos Vamos a dejar este capítulo por aquí Y nada Nos vemos en un próximo episodio Espero que se la hayan pasado bien ¡Chao!